Cientos de personas marcharon este domingo para denunciar el agravamiento de la crisis hospitalarias y reclamar un cambio de rumbo en la política sanitaria del gobierno. Vamos a hacer contacto con Miley Reyes, ella nos presenta los detalles. Adelante Miley, buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Con la consigna, basta ya de denegación del derecho de la salud, marcharon cientos de personas para denunciar los niveles de precariedad con lo que operan los centros de salud en el país. Expresaron que el acceso al sistema de salud es un derecho de todos. Apoyando el sistema de salud, ya al fin los dominicanos nos estamos apoderando. Esta no es una actividad política, no es del colegio médico, no es de las enfermeras, es del pueblo que está apoderando. Y nosotros como institución, que nos sentimos parte del pueblo, estamos aquí apoyándola como debe de ser. Se acúpula peleadita corrupta, se siente tan envalentonada que además de robar, de ser parte de una mafia internacional, piensa que están por encima del derecho a la vida de los otros, incluso de la prensa. En esta marcha también participaron médicos de diferentes partes del país, quienes aseguraron que estos centros de salud operan con precariedades. El sistema de salud ha colapsado, que ha tocado fondo, que la crisis hospitalaria, fruto del deterioro de 58 hospitales de manera simultánea por parte del gobierno, en una evidente falta de planificación y de tacto, ha venido a agudizar esta crisis del sistema de salud. Adés aseguró que esta es la primera de una serie de marchas y protestas que realizarán para que el sistema de salud sea mejor en el país. Es toda la información que tengo desde el Parque Independencia. Ahora retorno contigo al set de noticias. Baile, muchas gracias por este informe.